Dile al amor cuando venga Que no se pare a llamar Que en esta casa no hay puertas Que están abiertas de par en par Decirte quiero es muy fácil Son dos palabras y más Quererte es una palabra Que es muy difícil de pronunciar Ay, 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 amor Decirte quiero es muy fácil Quererte no Decirte quiero es muy fácil Quererte no Lili, 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 lili El amor es un buen vino Que quema sin avisar Te dé un poquito del mío Y aunque te queme, te gustará El nuevo amor siempre duele Deja que duele y verás Está curando la herida De un viejo amor que ha pasado ya Ay, 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 amor Ay, amor Ay, amor Si te quiero es muy fácil Querértelo Si te quiero es muy fácil Querértelo Decirte quiero es muy fácil Querértelo Decirte quiero es muy fácil Gracias Gracias